Pues que viene el toro Ese relajo Escóndete tras la estrada chatita Que viene bravo Y aviéntame tu rebozo, mi vida Pa' capotearlo Toro, toro, toro Entra de largo Que mi tienda chula, torito Te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro, toro Relajo Ya te estoy quitando, torito Lo ha le prestado Si señor Ya van a abrir las trancas Ese chiquero Que ya le quita este toro, mi vida Lo mitotero Ahí va como borreguita chatita A su potrero Toro, toro, toro Entra de largo Que mi tienda chula, toro Que mi tienda chula, torito Te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro Relajo Ya te estoy quitando, torito Lo ha le prestado Ya te estoy quitando, torito Lo ha le prestado Ay 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 Ay